Nos encontramos con Fernando Agüero quien se encarga exclusivamente del sector secundario ofreciendo viajes a Bariloche. Estos viajes egresados de los que tanto se habla y cómo se vienen preparando para este año. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros acá en el Jesuita Viajes vendemos el producto de Flecha Bus Viajes, de Flecha Turismo Estudiantil. Lo que tenemos como particularidad es la mejor relación calidad-precio. Tenemos hoy en día un producto muy completo. Sabemos que Bariloche es el destino más elegido a nivel egresados y nosotros, como siempre, tenemos un producto donde tratamos de satisfacer a todo tipo de demandas. Buscamos que el pasajero de la provincia de Misiones vaya a un destino tan lindo como es Bariloche y tenga la posibilidad de conocer todo tipo de atractivos. Los principales lugares, estar alojado en hoteles de primera, tener las principales excursiones. Hoy en día como misionero, como siempre decimos, buscamos ir a Bariloche, conocer la nieve, hacer los deportes de nieve. Flecha Bus es la empresa que hoy en día le da la posibilidad al egresado de conocer la mayor cantidad de deportes de nieve, conocer mayor cantidad de atractivos turísticos dentro de lo que es Bariloche. Y no solamente Bariloche, porque también tenemos excursiones, por ejemplo, a Villa Langostura, visitamos el Cerro Bayo, hacemos deportes como el snowboard, que es un deporte muy exclusivo. Entonces, realmente lo que buscamos es que el pasajero tenga la posibilidad de elegirnos por tener cosas distintas, por brindar hoy en día el mejor precio y la mejor calidad de servicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.